de Ignacio Zaragoza, del municipio de Desagradezco las facilidades y el apoyo al coordinador general de comunicación Octavio Ortega Vilo, y por supuesto a ustedes por su presencia. Somos un gobierno joven, con ideas disruptivas. Hemos llegado a romper paradigmas y estereotipos de nuestra comunidad. Por ello, quiero descatar que hoy estamos aquí por primera vez para presentar la Feria de San Francisco Soltepec de Ignacio Zaragoza, 2024, con el fin de que los ciudadanos de las comunidades y municipios cercanos puedan acompañarnos a los eventos que han sido preparados para todos. Me acompañan Sergio Moreno de los Santos, coordinador de la Feria 2024. también me acompañan Jorge Ascensión López y Juan Palafox, representantes de la mayordomía de San Francisco en nuestra Feria de los Eventos Religiosos y Sociales. A continuación les presentaré los eventos sociales que tendremos entre muchos otros más. Tendremos por primera vez en Zaragoza tributos de diferentes géneros para que toda la comunidad pueda disfrutarlos y cambiar un poco la imagen, pensamiento y la ideología que hemos tenido por personas fuera de la comunidad. Iniciamos el 20 de septiembre con un tributo a la banda MS y a Julián Álvarez. El día 21, sábado 21 de septiembre, tenemos un bonito programa para todo el público en general, pero principalmente para consentir a las damas y se llama tributo a las divas. Va a ser un tributo a Ana Gabriel, a Yuri, a Lupita D'Alessio, entre otras. Todo para que consientamos a nuestras mujeres. El día domingo 22, vamos a consentir nosotros a las personas de mayor edad y de algunas otras personas que les gustan bailar danzones, es un tributo a la sonora santanera, a la sonora matancera, a ese tipo y a ese género de música. También, a los ocho días, tenemos viernes 27, tributo al rock en español, para todos los que les gusta bailar a ritmo de maná, hombres G, enanitos verdes, ese tipo de música y ese género, va a ser el día 27. El día sábado 28, tenemos un programa muy especial y es para elegir a nuestra reina de la comunidad, la reina de la feria San Francisco Soltepec de Ignacio Zaragoza, 2024. Y al igual que en las demás actividades, también rompemos un estereotipo en esa parte. Por primera vez, la convocatoria fue para mujeres, señoritas, mayores de edad, cumpliendo el reglamento de haber estudiado o estar estudiando la preparatoria mínimo, conocer un poquito de la cultura y de nuestra identidad de la comunidad y más adelante seguir preparándonos. Esto es muy importante, ya que la iniciativa y el objetivo por el cual decidimos que fueran así las reglas, es para que nuestras señoritas se sientan bien representadas, para que nuestra edecam principal sea la viva de representación de la mujer en Zaragoza, que no tengamos ya nosotros esa mala reputación negativa, no somos nada negativo de lo que se dice, y nuestra intención es mostrar nuestra verdadera identidad. Tenemos muy buena aceptación sobre este tema del certamen, sabemos que son muy, muy complicados los certámenes en todas las comunidades y ciudades, pero tenemos mucha fe que con las estrategias que estamos implementando, salga de la mejor manera. Ese mismo día terminaremos con un fest electrónico para cerrar el día 28. El día domingo tenemos un fest romántico, grupero romántico, que el grupo de moda nuevamente fue los temerarios y en Guamantla hubo un tributo a los temerarios muy bueno y este, y nosotros implementamos también un poquito de esa idea. El día viernes 4 de junio tenemos un, una expo sonidera. Esa expo sonidera va a ser muy diferente a los reventones sonideros y a los eventos que mal, igual mal informan o mal identifican en nuestra comunidad. Mostraremos la verdadera cultura de los sonidos, el verdadero significado del ambiente sonidero y el por qué se empezaron los sonidos en México y en Zaragoza, que es uno de los principales, una de las principales comunidades con ambiente sonidero y con muchos sonidos. Nosotros vamos a tratar de darle la imagen que se merece y de valorar al ambiente sonidero. El sábado 5 tenemos un aniversario de una banda local, que igual es de Ignacio Zaragoza, que también está ya rompiendo paradigmas también, está ya saliendo a todo el estado, a otros estados, se llama la banda Saravia Urban Rock y ese día es su aniversario. El día domingo 6 tenemos un día muy bonito con un festival infantil. Todos estos eventos se van a hacer en el auditorio de Zaragoza, en frente de la presidencia. Todos son totalmente gratuitos y se llevará un buen protocolo de seguridad que ya en nuestras pruebas piloto no han sido necesarias. El público y la comunidad de Zaragoza ha respondido muy bien. El diálogo entre nosotros con ellos ha sido muy muy aceptable y muy positivo y no hemos tenido la necesidad de contar, bueno de ocupar a la vigilancia. Entonces, bueno, por esta parte son los eventos sociales, tenemos muchos más eventos deportivos, no nada más en fútbol, que también es una parte muy fuerte en Zaragoza. Tenemos torneos de básquetbol, tenemos torneos de voleibol, tenemos carreras ciclistas que también en este año, 2024, hicimos la primera carrera uniendo pueblos mágicos el 5 de mayo y salió muy muy bien. Fue de parte de la comunidad de Ignacio Zaragoza en coordinación con el municipio de Huamantla y con el municipio de Ixtenco, que son pueblos mágicos. Fue un evento muy bonito, muy muy llamativo y se volverá a presentar una carrera ciclista así para nuestra comunidad. Le paso el micrófono a Sergio Moreno para que nos platique un poquito más de los eventos culturales y de lo tradicional y después también a los mayordomos para que nos comenten las festividades de la iglesia. Buenas tardes, gracias por el espacio para dar a conocer esta feria del pueblo de Ignacio Zaragoza, de San Francisco Soltepec, de Ignacio Zaragoza. Y pues bueno, soy el coordinador de cultura y quiero pues comentarles un poquito acerca de por qué el nombre de San Francisco Soltepec. Bueno, San Francisco era, es el patrono de nuestra comunidad y pues a él se lleva a cabo la festividad. Soltepec es porque pues el pueblo está situado en las faltas del cerrito de Soltepec, de ahí del municipio de Huamantla, pues que en agua quiere decir en donde son las codornices, el cerro de las codornices. Y pues el nombre de Ignacio Zaragoza en su tiempo de fundación del pueblo, tomó el nombre del general Ignacio Zaragoza, ya que pues no tenía mucho tiempo que había pasado la batalla del 5 de mayo en Puebla. Es una historia muy bonita la de nuestro santo patrono, ya que la mayoría de los acasillados, bueno, la gente que vivía en la hacienda de Soltepec, en los tiempos de la revuelta, pues se dan la repartición de las tierras. El hacendado lo que toma es, pues ya les reparte las tierras y de un gesto noble del hacendado les dona la imagen de San Francisco. Ellos la toman, se la llevan y pasa algo muy curioso, que los del pueblo decían que era demasiado el regalo que les habían dado el hacendado, ellos toman por devolverla. Entonces, al otro día resulta que aparecía otra vez en el templo, en la iglesia, y pues decían, no, va a decir que, el patrón va a decir que nos la robamos, hay que llevársela otra vez. Se la llevaban otra vez a la hacienda y pues, otra vez, al otro día, amanecía en el templo, que ya le habían, pues, edificado. Entonces, pues desde entonces empezaron a hacerle ya, tomarlo como propio, hacerle su celebración, que es el 4 de octubre, es cuando se lleva a cabo la celebración de San Francisco, Suertepec. Y pues esto ha sido prácticamente, bueno, desde que se fundó el pueblo, es pasión. Y pues espero que les haya gustado un poquito de la historia que tenemos en la comunidad. Hay muchas historias y que, pues en su momento, pues yo creo que podríamos dar a conocer más acerca de la historia de este pequeño pueblito, pero pues está creciendo muy grande y tenemos que rescatar sus tradiciones y costumbres. De antemano, gracias. Muy buenas tardes. Nosotros venimos a la representación de los demás compañeros a presentar la Feria 2024, San Francisco, Soltepec de Ignacio Zaragoza. Con la presentación del día viernes de 27 de septiembre, se inaugura la misa a la fiesta patronal de San Francisco, Día 6 y bendición de la restauración de Imágenes del Señor de la Cañita, San Juan de la Cruz y San Bernardino. En la tarde y las 17 horas, desfile de Toritos Pirotécnicos por las principales calles, agradecemos a todos los donadores. Sábado 28 de septiembre, misa del novenario, la colocación de las portadas de la puerta de la iglesia y el atrio. Lunes 30 de septiembre, 12 horas, habrá dos marranitos encebados, carrera de bicicleta rodada 20, habrá premios sorpresa y después en la noche la serenata. Miércoles 2, serenata, alfombra floral donada por la familia González y amigos, viernes 4 de octubre a las 5 horas, serenata, misa de la fiesta a las 12 horas y serenata. El sábado 5 de octubre, tapete de acerrín para la salida de la procesión y confesión de las tradicionales alfombras florales y domingo 6 de octubre, misa de la octava donada por la familia Cortés Flores, presentación de los moros, quema de castillos pirotécnicos y la clausura de la feria patronal. Muchas gracias. Bueno, quiero poner un poquito de énfasis en esta parte. Nuestra feria es única en esta ocasión y por primera vez está trabajando en conjunto la mayordomía, los vecinos de comunidad y la presidencia de comunidad. Toda esta iniciativa fue de parte de los mayordomos, quienes desde hace ya un par de meses nos buscaron, y también agradecerá a nuestro amigo Juan Salvador Santos Zedillo, presidente municipal, que también nos está apoyando y nos va a brindar todo el apoyo para que esta festividad y esta feria salga lo mejor posible para todos ustedes. Les agradezco, antemano a todos los medios de comunicación, por sus atenciones, y pues quedo a la orden si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.